Hola a todos y todas, soy Juan Ignacio Criado y en este vídeo os voy a presentar los objetivos de la unidad 4 sobre colaboración, datos abiertos e innovación del curso sobre educación en gobierno abierto. La colaboración es el tercero de los pilares que forman el gobierno abierto, junto con la transparencia y la participación. El concepto de colaboración se encuentra vinculado con ideas como interoperabilidad, co-creación y coproducción de servicios públicos, así como datos abiertos e innovación pública. Todas estas nociones permiten pensar en una ciudadanía capaz de impactar con más intensidad en la actividad pública, es decir, la colaboración involucra a las administraciones públicas entre sí, a la ciudadanía, pero también a empresas, organizaciones del tercer sector, asociaciones y colectivos de ciudadanos que tienen mucho que decir en cómo se definen, diseñan e implantan los servicios públicos. En esta unidad 4 queremos conocer con mayor profundidad el concepto colaboración como pilar del gobierno abierto, que se centra en la generación de nuevos espacios de encuentro, diálogo y trabajo para favorecer la co-creación de iniciativas y la solución innovadora de problemas públicos con el objetivo de generar valor para la sociedad. Como objetivos específicos, esta unidad se centra en desarrollar el resto de nociones que articulan la colaboración, interoperabilidad, coproducción de servicios, datos abiertos o innovación pública, que cobran vida en este tercer pilar del gobierno abierto y muestran las nuevas dinámicas de creación de valor centradas en la involucración de cada vez más actores en los asuntos públicos. De hecho, este recorrido culmina con la presentación de los llamados laboratorios de innovación, espacios de experimentación de nuevas soluciones a problemas sociales que han ido apareciendo y desarrollándose a través de dinámicas de innovación pautadas en torno a las administraciones públicas. Esta unidad pretende responder algunas preguntas clave. ¿Qué es la colaboración en el gobierno abierto? ¿Cómo colaboran los gobiernos y administraciones públicas para intercambiar datos e información mediante la interoperabilidad? ¿En qué consiste la coproducción de servicios públicos? ¿Cuál es la aportación que hacen los portales de datos abiertos a la colaboración? ¿Pueden las administraciones públicas pensar y actuar de forma innovadora? A través de estas preguntas, que son guía, iremos desarrollando los contenidos de cara a concretar su relación con la filosofía del gobierno abierto. Por tanto, en esta unidad esperamos hacer patente la importancia que tiene la colaboración como tercer pilar del gobierno abierto, así como el carácter transformador de la innovación para el futuro de las administraciones públicas. Asimismo, quiero recordarte que estamos utilizando la etiqueta EDU-GOP abierto para compartir en las redes sociales todas nuestras opiniones y comentarios y el material con el que vamos trabajando a lo largo de este curso.